Han sido personas generosas, respetuosas, nunca se han pasado ni un milímetro de su calidad de dirigentes y nunca han intentado entorpecer nuestra gran relación. Han escuchado consejos y he escuchado consejos de ellos y sé que dejo hoy unos cuantos dirigentes y gano unos cuantos amigos en los señores que yo acabo de nombrar. Mi desvinculación con la institución es a la finalización del contrato, lo cual genera un récord importante para un técnico en cualquier lugar del mundo poder empezar y terminar su contrato. Habla bien de las dos partes. Los señores, los dirigentes de Barcelona me lo han permitido. Mi desvinculación desde el punto de vista económico es sobresaliente. No tengo nada que reclamar ni nada que reprochar a nivel económico. Así que no tengo más que agradecimiento para con la directiva y para los hermanos Nobúa y últimamente con todos los dirigentes. Con respecto a los jugadores, he tenido en las dos temporadas grandes muchachos, excelentes todos, con los efectos y virtudes que tenemos todos los seres humanos. Han sido todos excelentes. Los que están ahora, los que han estado antes, con los que hemos salido campeón en la primera etapa, con los que hemos salido campeón con récord histórico, con los que hemos marcado muchos récords de partidos ganados, de partidos invictos, de triunfos en el exterior después de tantas décadas. Hemos tenido mucho más felicidad que tristeza en este año y es pues gracias a los jugadores. Porque el fútbol podrá dar prensa, podrán haber técnicos, podrán haber dirigentes, podrán haber estadios llenos, podrán haber grandes cámaras, grandes adelantos tecnológicos, las pelotas podrán ser de otro material, podrán empezar más o menos. Pero todo eso no tiene vida ni cobra vida sin el jugador de fútbol. Y es a él al que nosotros le tenemos que agradecer permanentemente. Por último, quiero destacar algo que me llevaré como si fuera algo impreso en el corazón. Posiblemente si algún día me hago un electrocardiograma, me va a salir la foto de la hinchada de Barcelona. En el corazón la llevo escrita, dibujada y grabada a mis oídos. No solamente la sur oscura ni la del norte, sino cada hincha de este país que me saludó, que me pidió una foto, que me pidió un autógrafo, cada niño, cada anciano, cada señora. Que tengo la imagen de muchos en todo el país. Y también, como cuando empezó nuestra temporada, casi Capicúa, ganando un trofeo de amistad como el de hoy, con Emelec en España, donde había 20.000 camisetas amarillas apoyándonos. Así que hay gente de Barcelona en todo el mundo. A todos ellos los llevo impresos en el corazón. Y posiblemente esa foto perdure para toda la vida que Dios me permita estar. Y por último, decirles a la prensa mi agradecimiento para con todos, para los que apoyaron mi trabajo y para los que no apoyaron mi trabajo. Para los que apoyaron mi trabajo, me dieron confianza, me dieron la posibilidad de ser aceptado en el país. Y para los que no apoyaron mi trabajo, me hicieron crecer, me hicieron ver defectos. Y de pronto, algunos defectos que no eran tales, pero que uno hay que entender que la prensa está para trabajar. Hay que dejarla trabajar. Yo les agradezco a la prensa de todo el Ecuador. Mi forma de ser es tal cual ustedes vieron. Soy lo que vieron. No escondo, ni informo, ni tomo ninguna otra posición más que la posición directa, certera, la de la verdad, la de no hacer aspamiento cuando las cosas están bárbaras y no crear una decepción enorme cuando no salen. Simplemente esto es un deporte. El fútbol es un trabajo. Es vuestro trabajo y es muy trabajo. Gracias a ustedes también. Y quiero hacer referencia también al señor presidente del Ecuador, el doctor Rafael Correa, que nos dio una acogida enorme en el país en varios momentos. Gracias a todos, en lo personal, al gabinete de él, al señor, al gobernador Rolando Pachana, a todos ellos que fueron tan amables, tan receptores como nadie, quienes tienen esa investidura, pueden bajar al nivel de gente civil como nosotros y ayudarnos o públicamente reconocer una empatía que muchas veces una persona por su banco no lo hace, pues el presidente lo ha hecho y ha dado ejemplos de humildad. Yo les tuve un agradecido a todos. Me voy muy feliz, nos vamos muy felices y serán hasta pronto. Hasta siempre, Ecuador. Gracias, muchachos. Gracias. Hola, hola, hola. Hola, hola. Gracias. Muy bien. Eran las declaraciones de Rubén Israel aquí a través de...